hola amantes de las ligands y del arcade en general bueno después de un lazo de un par de semanitas en las que está ocupado con temas musicales vuelvo con vosotros para contaros otras de las piezas o de los componentes que ponemos a nuestros proyectos de gun for ayer entonces que de la última vez 5 se va a contar cómo se montaba la parte del solenoide entonces bueno pues aquí veis en pantalla los componentes que necesitamos a saber un solenoide en este caso es de 12 voltios este es pequeñito porque lo voy a utilizar para una g con 2 el mosfet una resistencia de 100k una resistencia de un ca un diodo un trocito de plaquita pcb un par de cabrecitos para conectarlo al arduino y este que no se ve el arduino vale bueno por aquí veis también la fuente de alimentación que vamos a utilizar luego vale pues nos ponemos manos a la obra cogemos el diagrama de jv que está en su guía que eso nos va a venir muy bien para saber cómo tenemos que poner los componentes y vamos a ver cómo hacemos yo lo primero que hago es coger el mosfet vale como veis tiene tres patitas dejamos que quede así a mí me gusta dejarlo así vale como veis con la chapita digamos en la parte de abajo vale y nos queda tal que así vale a ver que esto no me deja enfocaros bien a ver si lo veis ahora mejor ahí está vale por detrás y ahí de momento no soldamos nada seguimos lo siguiente que vamos a hacer es colocar pues podríamos ir a lo más fácil que es el diodo el diodo tiene que estar digamos entre los dos cables del solenoide en el solenoide no nos vamos a poner a mirar si hay positivo o negativo cualquiera de los dos cables nos vale cualquiera de las posiciones sin embargo el que decidamos que va a ir al positivo que es el que se va a tener que alimentar con la fuente de alimentación tiene que ir al diodo en la rayita que está el diodo lo voy a poner y lo veis mejor yo el diodo hago lo siguiente va en la patita de en medio vale lo metemos y va a quedar así vale pero entre las dos patitas vamos a poner el cable de del solenoide entonces lo voy a quitar porque me es más fácil hacer lo siguiente ahora trenzamos bien esto una de las cables del solenoide lo metemos por ahí ya tenemos uno calculamos el espacio que ocupa el diodo que vienen a ser como dos agujerillos entre medias dos o tres diría a ver vamos a comprobarlo tres mejor vale entonces metemos abajo el otro cable cuanto más pegue mejor que no haya por ahí cable suelto pelado y entonces ahora sí ahora meto el diodo con la rayita para abajo y además así nos va a servir para sujetar el propio cable del solenoide del solenoide perdón vale vale ahora eso lo tengo ahí puesto ya vale luego tenemos que poner los que son los las resistencias vale la de 100k que yo en mi caso las he puesto de colores totalmente diferentes para no liarme he tenido esa suerte al comprarlas la de 100k va a tierra del arduino y de la y de la fuente de alimentación entonces es a lo que hacemos esperamos nuestro cable que va al arduino vale y esa va a la tercera pata de la derecha esa incluso la puedo meter directamente el cable negro en lo que sería la pata vale la resistencia tiene que ir desde la primera pata hasta la otra hay que tener cuidado ahí porque va a montar un poco pero una cosa rara que no quiero que ninguna de las partes de metal toque con otro metal vale esa la tenemos ahí como veis haciendo el puente luego debajo habrá que poner el tierra que va a la fuente y al lado del otro cable pondremos el que va a VCC nos queda la última resistencia esa en el mismo punto que la otra en la primera patilla pues aquí la ponemos junta en el mismo agujero y luego al final vale pues digamos que ahí tenemos ya todo el tinglao montado bueno me faltaría poner el cable que va al pin 7 que se va en el mismo agujero de la patilla de abajo de la resistencia que acabamos de montar vale pues así es como estamos a ver que lo veáis nos falta soldar por el otro lado y luego añadir el cable de la fuente de alimentación a ver que lo veáis vale la cosa queda tal que así voy a soldarlo por el otro lado para que veáis como queda la cosa giramos colocamos bien todos nuestros pelillos que han quedado por aquí y luego hacemos los puentes vale manos a la obra estaño soldador y estaño me parece que todavía no está caliente no queda y yo tudo los no yo no No he hecho las mejores soldaduras del mundo esta vez Espera, vamos a enfocar de nuevo Pero bueno, se puede ver Lo que tenemos al final es que La patilla más a la derecha Que tiene dentro el cable que va a tierra Está soldada con la patilla de la resistencia de 100K La otra patilla de la resistencia de 100K Va unida a la misma patilla que la resistencia de 1K Y unida a su vez a la primera patilla del MOSFET Al final están dos a dos ¿Vale? Aseguramos que está todo bien Ese está Ese está también Este está Y este está ¿Qué nos queda ahora? Conectar lo que es el cable Nos queda conectar el cable que va a la fuente de alimentación Vale, volvamos Pelamos un poquito Vale, trenzamos Y ahora, ¿cómo van estos? Pues estos Pues estos El de GND O Ground Va a la tercera patilla Donde hemos puesto La resistencia de 100K A ver, está saliendo un trenzado penoso Vale Lo dogramos un poquito para allá Para que sea más fácil Y el otro Pues va a ir donde Tenemos la parte con la rayita Del diodo Ahí Pues ya lo tengo Vamos a soldar otra vez Y a hacer el puente Para que se junten Vamos a hacer un buguño bien gordo Y a hacer un buguño bien gordo vale, nos aseguramos que no haya ningún pelillo por ahí vale, perfecto este también vale, queda un poco churro las soldaduras estas, pero bueno tengo un estaño que una vez se solidifica luego me has jodido bueno, pues ahora ya sí que tenemos todo vale, bueno, todo no, me falta conectar al arduino pues vamos a conectar al arduino vamos al pin 7, metemos el naranja en el pin 7 y el otro a tierra esta misma no vale vale pues ya estaría todo me queda ahora comprobarlo cargando el firmware en el arduino y haciendo el test bueno, vamos a ver cómo ha quedado de todas maneras a ver si lo veis a ver si puedo girar, que lo veáis vale y por detrás ahí está vale, voy a cargar el firmware y hago unas pruebas bueno, pues ya he conectado el cable de alimentación a la fuente he cargado el firmware a ver que esto está un poco así vamos a probar si funciona si funciona me voy a lagui y entonces en feedbacks test recoil pues parece que tira, ¿no? a ver el full auto pues tira bien bueno, pues ya habéis visto cómo se hace el circuito también para el solenoide yo de todas maneras os voy a enseñar cómo hago también los circuitos yo lo que he hecho también es diseñarme con fritzing mis propios circuitos y los mandé a imprimir y bueno, luego he tenido que soldar en SMD algunos de los componentes este es el de Ramble, por ejemplo y os voy a enseñar también el de el de solenoide y este es el que me he diseñado para lo que acabamos de hacer voy a enfocar a ver ahí bueno, pues ahí lo veis esta zona que es para poner el MOSFET ahí tenemos dos pequeños huecos para poner las resistencias en SMD y para poner el diodo también no sé si lo puse no, en SMD también ¿vale? y luego por los distintos pines para soldar mucho más fácil que lo que hemos hecho también es verdad que hay que soldar las resistencias SMD y el diodo SMD que son un poquito más complejos pues nada amigos espero que os haya gustado ya básicamente hemos montado todos los componentes más complejos de la pistola el resto ya sería conectarlo con el Arduino y con los distintos botones de nuestra pistola que como habéis podido ver en los distintos vídeos que he compartido pues cada pistola es un mundo y tiene sus distintas maneras de colocar los botones perdón hasta luego chicos hasta el próximo ¡Gracias!